Que ya no alcanzas a ver lo que dicen las letras de la computadora, que necesitas hacer zoom. Bueno, pues te voy a enseñar cuatro sencillos pasos para poder ver mejor las cosas ahí en la computadora. Si son figuras, si son imágenes, si son letras, quieres hacerlas grandes. Entonces vamos directamente, nos vamos a mover a nuestra computadora y vamos a abrir cualquier página. Yo, por ejemplo, tengo abierto esta de el coronavirus del gobierno de México. Y el primer consejo es el siguiente. Vas a presionar la letra Windows. La letra Windows es esa que tiene la ventanita, ¿no? La de Windows. Windows. Chorres Windows. Y manteniendo presionado, le das a más. Y entonces te va a salir esto. Va a ser un zoom como si fuera una lupa. De hecho, la aplicación se llama Lupa. Aquí tú puedes controlar qué grado de zoom necesitas. Y te puedes mover por toda la pantalla solamente arrastrando el dedo, ¿va? Uh, mira, mira. Uy, qué fácil, ¿eh? ¿Viste? Sencillo, es sencillo. Nada más con un solo dedo te mueves por toda la pantalla. Consideraciones sobre esta aplicación. Y es que es como si tomara un screenshot. Como si tomara una captura y todo lo hiciera grande. Todo, incluida la barra de herramientas, las pestañas y todo esto. Y ya para regresar, simplemente le das Windows con menos y te regresa a tu 100%. Consejo número 2. Apachurras Control y le das más. Control más. Y mira que algunas cosas las va a hacer más grandes. Las pestañas y la barra de herramientas las va a dejar exactamente igual. Pero si te das cuenta y si nos vamos un poquito más para acá, esta parte ya está más grande. ¿Por qué aquí no se hace más grande? Porque esto ya depende del diseño de la página. Si ponen un banner así grandote, o sea, un banner que siempre va a aparecer de la misma manera, pues por más que le des Control más, no lo va a hacer más grande. Tendrías que aplicar la lupa o alguno de los consejos que veremos más adelante. Bueno, tercer consejo. Este es muy sencillo y además es muy elegante. Además sirve para casi todo. Usas dos dedos. Entonces, para empezar tú te puedes mover con dos dedos. Así. Te puedes mover a lo largo de toda la página. Nada más desplazando tus dos deditos. ¿Sale? Si te das cuenta, aquí tenemos un zoom que nos quedó del Control más de hace rato. Entonces le vamos a dar Control menos para regresar al tamaño original que era este. ¿Vale? Y entonces, mira. Con tus dos dedos le haces así. Los juntas. Los pones en el pod aquí y los separas. Y le haces así. Mira. ¿Viste? ¿Viste? ¿Cómo se hace todo más grande? Y además con tus dos dedos, haciéndole zoom, te puedes mover a donde tú quieras. Te puedes mover para acá, para arriba, para abajo, para donde tú quieras. Si te das cuenta, al hacer esto no modificamos el tamaño ni de las pestañas ni de la barra de herramientas. Simplemente de la página como tal. Cuarto consejo. Y esto es por si ya de plano te estás quedando ciego como un topo. Y entonces necesitas ver todo más grande. Todo, todo más grande. Te vas a ir aquí abajo donde dice buscar y le vas a teclear sistema. Aquí yo ya lo tengo. Y te vas a ir a pantalla. Lo vas a encontrar aquí en la barra del lado izquierdo. Le das a pantalla. Y aquí en escala y distribución. Dice cambiar el tamaño del texto, las aplicaciones y otros elementos. Le das aquí en esta pestañita y le puedes dar, por ejemplo, un 150. Y entonces ves que ya todo se hace más grande. Incluido la barra de herramientas, las pestañas y todo esto. Entonces esto es por si quieres que ya todo se va más grande. Ve como la pestaña incluso ya se ve un poquito más grande. Obviamente yo no lo ocupo así porque todavía veo. Lo que tú tienes que hacer es aquí. Yo lo voy a regresar a 125. Que es lo que viene por default. El recomendado. Bueno, gracias por ver el video. Si necesitas que haga un video sobre otra cosa, déjame en los comentarios que yo los leo.